¡Como tengo acá! ¡Pero, pero! ¡Pero! 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 Siguiendo en la saga los liberales más locos del mundo, que de liberales tienen poco porque, por ejemplo, están en contra del lenguaje inclusivo, o sea, se meten en cómo habla otra gente. ...están en contra del aborto legal, seguro y gratuito. ¿Por qué? Porque están en contra de que la otra persona haga lo que quiera con su cuerpo. Son los liberales más locos del mundo. El último dato es que se ha denunciado que Javier Gerardo Miley es, bueno, recibe en realidad, es titular de un beneficio ATP. Y, bueno, desde la página del ANSES se puede chequear esto. Estamos esperando su palabra, por ahí hay algún tipo de error. Pero ahí queda claro, Miley Javier Gerardo está cobrando un ATP, Asistencia de Emergencia, Trabajo y Producción. Lo que me aportan acá en la Cuerza es algo que yo vengo diciendo hace rato. Acá no hay verdaderos liberales, son conservadores de derecha. Ahora, estos raros libertarios que son casi extrema derecha anarquistas, pero no son liberales. De liberales no tienen nada. Un liberal no haría esto, supuestamente, un tipo que se jacta de ser liberal. Es que es bien interesante, bien difícil, me parece, de abordar. Y a mí me presenta, por como yo veo el mundo, dentro de lo que es el esquema democrático, cierto peligro. ¿Vos lo ves como que son filo...? No, 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 no. Me resultaría un peligro que alguien con ideas de esta naturaleza pueda llegar a presidir la nación. O a una banca en la Cámara de Diputados. Por eso yo, cuidado con los consumos irónicos. Porque, quiero volver al tema Bolsonaro, Bolsonaro fue 20 años un gris diputado del Congreso Brasilero, de la parte, bueno, lo que era Bolsonaro, y por chiripas del destino, discúlpeme el lenguaje barrial. Pero guarda, Milley tiene muchos seguidores, tiene mucha gente que cree en lo que él dice. Mucha juventud que lo sigue. Mucha juventud que lo sigue. Yo no sé, yo le tiro un argumento a Milley para defenderse de esto. Y bueno, es la forma de recuperar lo que te roba el Estado con los impuestos. ¿Qué les parece? ¿Podría funcionar o no? Te iba a decir un poco de coherencia, pero eso lo responde. O sea, no está mal la respuesta. Digo, le tiramos este argumento, si lo quiere usar. Lo debe cobrar, no, yo no sé de dónde trabaja, no sé de la mayoría de dónde trabaja bien, pero si lo cobra, lo debe cobrar la empresa donde trabaja. Lo cobra la empresa que le paga. Y si lo paga él, él no puede repelerlo. Está bien, pero es un poquito chocante, ¿no es cierto? Para un libertario que está en contra de pagar impuestos. ¿Te acordás que la insultó a Sol Pérez porque Sol Pérez lo contradijo? Sol Pérez, sí, su grande debate de Milley fueron con Sol Pérez. Los grandes debates de Milley fueron con Sol Pérez. Porque él le dijo... Ah, lo de las escuelas. No, ella estaba a favor del cobro de impuestos. Sí, claro. Y él le dijo que era una chorra. Ah, eso no me acuerdo. Entonces le dijo chorra porque ella está a favor de... Yo también estoy a favor de impuestos, para Milley soy otro chorro. Yo, bueno, ahora resulta que él no sé cómo se autocalificará recibiendo el ATP. No solo somos superiores en lo productivo. No solo hemos sacado millones de personas de la pobreza. No solo es el único sistema que es justo, sino que además somos estéticamente superiores. ¡Viva la libertad, carajo!